La Universidad Pontificia Bolivariana La Universidad Pontificia Bolivariana estará presente en uno de los principales eventos internacionales de Semillero de Investigación el cual se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, México, entre los días 23 y 26 de noviembre. Allí, el Semillero de Investigación SIGI estará representando nuestra universidad con un proyecto de investigación que ha sido liderado por el estudiante Edward Santos y el cual está relacionado con el tema del cacao. Nuestro proyecto se basa principalmente en el análisis de la importancia de la cadena agroindustrial del sector de cacao en el departamento de Santander ya que es uno de los productos referentes de la región y con el que se busca tener una mayor inserción en el mercado internacional. Esperamos que con este proyecto podamos representar a la universidad de la mejor manera. Invitamos a toda la comunidad académica que nos sigan en las redes sociales de nuestra universidad.